01 de septiembre del 2018 por Carlos Enrique Chávez barra foto, clasos e Instagram. El exintegrante de RBD abandona el país, pero este es el verdadero motivo. Alfonso Herrera, de 35 años, se suma a la lista de famosos que se irán a vivir fuera de México. Pero no por alguna cuestión política o de inseguridad en el país, sino porque se integrará a la versión norteamericana de la serie La Reina del Sur, que será protagonizada por Alicia Braga y se filmará totalmente en Texas. El exintegrante de RBD fue uno de los presentadores de la primera entrega de los Premios Metropolitanos de Teatro, en donde el premio del público a la mejor obra fue La Sociedad de los Poetas Muertos, en la que participa Alfonso Herrera. Agradezco a los productores que me hayan invitado, mi personaje es ficción, se tomaron una licencia poética los escritores, comentó respecto a su participación en La Reina del Sur. El actor de la obra La Sociedad de los Poetas Muertos, ya ha participado en otras series en Estados Unidos, como El Exorcista y Sense8. En la tercera temporada de La Reina del Sur, Poncho interpretará a Javier Gallegos, un asesino a sueldo que tiene problemas con la famosa Teresa Mendoza. Son antihéroes que han sabido sobrevivir en situaciones de adversidad, en este caso el personaje de Alicia Braga es un personaje sumamente potente que demuestra el poder femenino, concluyó Alfonso Herrera, quien en noviembre filmará nueva película. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, y sígueme en mis redes sociales. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo, gracias por ver y que tengas un hermoso día.